A lo largo de los años, los teóricos de los antiguos alienígenas siempre han sospechado, al igual que muchos de nosotros, que posiblemente pudimos ser creados. Pero, ¿por quién? ¿y por qué? ¿y cómo? Ese es el tema que veremos en el día de hoy. Esta es la nueva especie de humanos. ¿Quién nos creó realmente? Siempre hablando de... Hipótesis Bienvenidos a SNAKE2 Teniendo en cuenta, el vasto universo sería un total desperdicio de espacio, incluso. Incluso, sonaría hasta ilógico si la ciencia descubriese que no somos la única forma de vida inteligente que existe en todo el universo, y que no hayan, por lo tanto, seres extraterrestres en otros mundos. Sin embargo, a menos de que nuestra tecnología aún no sea suficiente, con el pasar de los años, nos acercaremos a la realidad sin extraterrestres. También durante siglos, incluso en las épocas antiguas, existen muchos testimonios y pruebas de la existencia de seres misteriosos que nos visitan. De hecho, muchas personas en la actualidad han afirmado haber sido testigos de avistamientos ovni, sobrevolando el cielo o incluso aterrizando en la tierra, tal cual las formaciones extrañas que aparecen en el mundo, como los círculos de cultivo. Es por ello que se cree que los extraterrestres existen, y son quienes pilotan estos objetos. Hemos estado buscando respuestas desde el primer momento en que las personas empezaron a relatar haber visto ovnis o luces en el cielo. Y es que, aunque parezca mentira, aún hoy en día, tratar estos temas de abducción en nuestra sociedad es un estigma, pero realmente los contactados, que aseguran haber tenido contacto con estas civilizaciones, pasan verdaderamente experiencias muy dramáticas. Es posible que el descubrimiento de otras especies homínidas, que alguna vez recorrieron la tierra, brinden evidencia de que, hace miles de años, extraterrestres realizaron experimentos genéticos similares a los realizados por los científicos en la actualidad. Moscú, Unión Soviética, febrero de 1954. En el Instituto de Cirugía Clínica Experimental, el pionero de trasplantes de órganos, Vladimir de Mijo, realiza un experimento potencialmente innovador y sumamente controversial. El trasplante a la cabeza de un perro al torso de otro perro, usando conexiones vasculares al corazón del perro anfitrión. El procedimiento tiene éxito, y en los siguientes cinco años, Vladimir realiza varios trasplantes de cabeza adicionales. En lo concerniente a estos experimentos, lo que demostraron fue que el científico ahora tenía el potencial de, literalmente, jugar a ser Dios, mezclando ADN humano con ADN animal y creando una especie de quimeras. Al observar en retrospectiva los esfuerzos de Vladimir de Mijo, más de 50 años después, parece la obra de un científico loco. Pero los cirujanos actuales han llegado incluso más allá al lograr mezclar animales con humanos. En 2003, el científico chino, Wee Sensei, fusionó células humanas con óvulos de conejos, creando los primeros híbridos de humano y animales, a través de ingeniería genética. En 2004, investigadores en la Clínica Mayo de Minnesota, crearon cerdos con sangre humana, fluyendo por sus cuerpos. Y en 2018, el científico chino, Jisong Wei, usó una poderosa nueva técnica de edición de genes llamada CRISPR, para crear los primeros humanos del mundo editados genéticamente, Lulu y Nana. Básicamente, es una tijera molecular que corta exactamente donde se desea y coloca las piezas nuevas que se quieran en el ADN. Así que al aprender a cartografiar el ADN, y que son los diferentes genes, finalmente tenemos la herramienta que nos permitiría diseñar los genes de ciertas maneras. ¿Los humanos realmente son híbridos de la creación de los antiguos extraterrestres o antiguos astronautas? En algunos estudios por reconocidos ufólogos de prestigio, los antiguos astronautas se trasladaron a través de un agujero de gusano del cúmulo de estrellas de las Pleiades, pero no lograron sobrevivir en nuestro planeta. En cambio, los extraterrestres tomaron la decisión de alterar la composición genética de los antiguos humanos primitivos, para que éstos lograran volverse más inteligentes. En años recientes, algunos científicos incluso han propuesto los experimentos con perros de Vladimir de Mijok, pero para los teóricos de la ufología moderna, todos estos experimentos de híbridos humanos y animales no son nada nuevo. De hecho, no son más que misteriosos recordatorios de las representaciones de criaturas híbridas, en numerosas tallas antiguas, como las del obelisco del rey Salmán Azar III, que parece mostrar puntadas alrededor del cuello de lo que parece ser perros con rostro humano. A veces nos preguntamos, cuando vemos algunas ilustraciones de pinturas o esculturas, si lo que estamos haciendo ahora fue hecho también hace decenas y decenas de miles de años en varias partes del mundo, y que posiblemente pueda conducir a la creación de estos múltiples y diferentes tipos de humanos primarios. ¿Es posible que el descubrimiento de otras especies homínidas que alguna vez recorrieron la Tierra, sumado a las antiguas representaciones de criaturas híbridas, brinden evidencia de que hace miles de años, extraterrestres realizaron experimentos genéticos similares a los actuales? ¿Los extraterrestres crearon a los humanos con la fusión de cromosomas, hace más de 780.000 años? La evidencia se encuentra en la fusión del cromosoma 2, hace 780.000 años aproximadamente, basado en el libro de Hybrid Humans, escrito por Daniela Fetstone. El cromosoma 2 se encuentra en todos los humanos, que cuentan con un cerebro más grande de lo común, incluidos los denis ópanos y los neandertales, pero ninguna otra especie de primate. La escritora Fetstone dijo lo siguiente, las tres especies se convirtieron en humanos avanzados con cultura, arte y tecnología, cada vez más complejas. Las fusiones se hallan en un gen activo, que se expresa en la escritura de sus cerebros. Las funciones reproductivas y la inmunidad, son los principales sistemas para la actualización de una nueva especie de humanos. Según los teóricos de la ufología moderna, esto no solo ocurrió en el pasado, sino que un fenómeno perturbador sugiere que lo llaman proyecto de hibridación alienígena, y aún está en marcha. Esto nos refleja que los extraterrestres ayudaron a la humanidad a ser la especie dominante en la Tierra, ya que en ese entonces, hace miles de años, los humanos convivían con otra especie que supuestamente era superior a nosotros, pero no tenía la capacidad de evolucionar como nosotros podíamos hacerlo. Todo esto suena a que convivimos con dinosaurios, ya que también hay pinturas rupestres que así lo demuestran. No es casualidad que los visitantes aparezcan ahora que la Tierra enfrenta problemas importantes, como la proliferación de armas nucleares, el cambio climático y, por supuesto, el confinamiento, al que estamos sometidos ante el problema mundial que tenemos en la actualidad. A juzgar por la forma en que supuestamente los extraterrestres o alienígenas están actuando en este momento, tienen una mejor visión de nuestro futuro, tal vez apunta a un futuro pesimista. Tal vez se puede suponer más o menos que el proyecto híbrido es una respuesta a esta situación ante una posible desaparición de la civilización humana, tal y como la conocemos hoy en día. A día de hoy podemos reconocer que la humanidad tuvo un salto evolutivo que no ha sido explicado hasta el momento y, sobre todo, mucho menos, descubierto. Y todo tiene su porqué. Los antiguos astronautas. La 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 Gracias por ver el video.